Recuerden, esta es la memoria del Ecuador, historia viva, olvidar sería un crimen. Apenas el Ecuador se separó de la Gran Colombia y se hizo república, nació la primera constitución. Juan José Flores estaba en el poder. Se trató de un básico cuerpo legal que no garantizaba ni los derechos humanos ni las libertades. Sin embargo, fue un consenso de los notables de la época reunidos en Río Bamba. La primera constitución del Ecuador surgió a raíz de la denominada Asamblea de Notables, donde únicamente los señores de la tierra plantearon el Estado independiente del Ecuador y lo pusieron bajo el mando presidencial de Juan José Flores. Todo comenzó un 13 de mayo de 1830. La primera carta magna, promulgada en Río Bamba, reafirmaba un Estado democrático y alternativo, sin embargo, únicamente podían votar los varones alfabetos, casados de cualquier edad, o solteros mayores de 22 años que posean más de 300 pesos o una profesión no servil. Los indios no tenían voz ni voto, permanecían bajo la tutela de los párrocos y los negros, cuya trata era permitida para el trabajo en las haciendas y las minas, de los mismos notables que hicieron la constitución. No habían pasado cinco años cuando uno de los más radicales opositores al presidente Juan José Flores, el notable guayaquileño Vicente Rocafuerte, proclamado como jefe supremo del Guayas, en una Asamblea Popular convoca una segunda convención constituyente para reformar la Carta Política, esta vez de Nambato, y presidida por José Joaquín de Olmedo. Sus principales puntos fueron establecer la bicameralidad del Congreso y la creación de la Corte Suprema de Justicia. Luego de ocho años de permanencia en el poder de Vicente Rocafuerte, Juan José Flores se proclamó dictador en 1843. En la ciudad de Quito, convocó a una asamblea que proclamó la conocida Carta de la Esclavitud, la Tercera Constitución del Ecuador, llamada así por la pretensión de Flores de quedarse ocho años en el poder con posibilidades de reelección. No cabe duda que Rocafuerte y Flores luchaban para imponer sus respectivas constituciones hasta la segunda presidencia del venezolano, quien se quiso eternizar en el poder. La Carta de la Esclavitud de Flores no duró ni dos años, el descontento era generalizado. En la ciudad de Cuenca se reunió una nueva asamblea para terminar con la dictadura de Juan José Flores. Uno de sus presidentes fue Rocafuerte. Se dictaron leyes importantes como la de aduanas, la que organizaba los ministerios de Estado y la que dispone la apertura de caminos. En esa época, viajar de Quito a Guayaquil tomaba 14 días. Para muchos, la mejor constitución de la época, pero era ya la cuarta en menos de 15 años. Se los regionalistas y empresariales y los inicios de las luchas conservadoras y liberales hicieron de los opositores y en su momento presidentes del país, Diego Novoa y Manuel Díaz Cáceres, que convoquen a una convención que redactaría la quinta constitución del Ecuador. Sus principales puntos fueron la abolición de la pena de muerte por delitos políticos y permitir el regreso de los jesuitas luego de 84 años de haber sido expulsados. Tan mal estaba la Carta Magna del país que un año después es destituido el presidente Diego Novoa y asume el mando presidencial José María Urbina mediante un golpe armado. En septiembre de 1952, siendo presidente Pedro Moncayo, se instala nuevamente en Guayaquil la Asamblea Constituyente que dictaría la Sexta Constitución del Ecuador. Esta vez se pensaron en temas más profundos para la realidad nacional, se volvió a la bicameralidad, se dispuso el equilibrio fiscal en los gastos públicos, se aprobó el pago de la deuda externa por medio de la emisión de bonos, pero sin duda el mayor logro fue con un articulado histórico en lo referente a la manumisión o liberación de los esclavos. Recuerden que fue en la Sexta Constitución cuando se decretó la liberación de los esclavos era presidente José María Urbina. Una Constitución que le daba tanto poder a los curas como a los militares se llamó la Carta Negra. Otra Constitución, en cambio, permitió por fin la libertad de asociación y pensamiento. Hablamos de la Octava y Décima Constitución. Continuamos con este apasionante relato. Desde el 10 de abril de 1861, entró en vigencia la Séptima Carta Política de la República luego de una asamblea reunida en Quito donde Juan José Flores nombró como presidente a Gabriel García Moreno. Era la primera vez que la bandera tricolor era tomada como nuestro símbolo patrio. García Moreno, encaramado en el poder en 1869, se proclama Jefe Supremo y en mayo se instala en Quito la Asamblea Constituyente. Era la octava Constitución, conocida como la Carta Negra por la tendencia a la desmedida protección a la religión católica. De hecho, su poder se basaba en la Iglesia y el Ejército. Con el asesinato de García Moreno, que acabó con su mandato presidencial y 17 años de influencia directa e indirecta en el poder, inició una serie de luchas y rencores que terminaron con la toma del poder por la fuerza de Ignacio de Ventimilla, quien el 26 de enero de 1878 reunió a la Convención de Ambato, quienes dictaron la novena Constitución. La décima Constitución se expidió en el gobierno de José María Plácido Camaño, un conciliador y estadista reconocido quien terminó su mandato pese a los vientos liberales que amenazaban con revolución. Fue la Convención de 1883 donde recién se otorgaron las libertades más preciadas, la de asociación, petición, sufragio, industria, enseñanza y pensamiento, respetando derechos fundamentales para las personas como la decencia, la moral y la honra. Sin embargo, aún no estaba autorizado el voto de las mujeres, se venía la Constitución alfarista. Las luchas entre conservadores y liberales terminaron con el gobierno de Eloy Alfaro, quien dictó la décimo primera Constitución, que fue reformada por él mismo en 1906. A continuación, también descubriremos en qué Constitución se dio el voto a la mujer, además, la Constitución Velasquista. Eloy Alfaro llamó a elecciones para asamblea constituyente, la misma que se llevó a cabo en Quito y que promulgó la décimo primera Constitución el 14 de enero de 1897. Esta consagró la libertad de cultos, abolió la pena de muerte, estableció la igualdad de los ciudadanos ante la ley y quitó el privilegio de fuero por delitos comunes. Alfaro retomó el poder en 1906 con una nueva Constitución que reforzaba la anterior. Era la décimo segunda, duraría 23 años, esta carta magna fue llamada atea por los conservadores porque consagró el haicismo en el Estado, la educación y la familia en julio de 1926, luego de la Revolución Juliana, el ejército nombra presidente provisional al doctor Isidro Ayora, quien dos años después convoca una asamblea constituyente que lo nombra presidente constitucional. El 26 de marzo de 1929 promulga la décima tercera carta política que entre otras cosas estableció el habeas corpus, otorgó el voto a la mujer luego de casi 100 años de república, además suprimió el cargo de vicepresidente de la república. La guerra del 42 entre Ecuador y Perú y la segunda guerra mundial produjo crisis económica en toda la república. Ya estaba en la arena política el eterno José María Velasco Ibarra, quien en su segunda presidencia batió todos los récords, no solo de popularidad, sino que convocó a dos asambleas constituyentes y dos constituciones, la primera que habría de conocerse como la constitución del 45 fue la constitución número 14. Meses después, el propio Velasco se declara dictador y rompe la carta del 45, se dictó la decimoquinta constitución conocida como la del 46 mediante una asamblea constituyente, aquí se vuelve a crear el cargo de vicepresidente y el Tribunal Supremo Electoral. La constitución de Velasco Ibarra de 1946 duró 21 años. El país vivió una aparente calma política hasta los gobiernos militares cuando irrumpieron en la historia. En 1978 por primera vez una constitución se sometió a un referéndum. Ecuador volvía a la democracia. Eran los últimos intentos. En 1966 es depuesta la junta militar, se conforma una junta de notables que designa presidente interino a Clemente Hieró Vindaburu, convoca una asamblea constituyente que designa a Otto Arosemena Gómez presidente interino, la convención expide el 25 de mayo de 1967 la décimo séptima carta política por la cual se crea la superintendencia de compañías y la junta de planificación y coordinación. En 1978 fue la primera vez en la historia que la constitución se sometió al referéndum popular. No hubo asambleas de por medio y dio paso a las elecciones. Veinte años después, en 1998 se expidió una nueva constitución luego de la convención reunida en la ciudad de Riobamba en asamblea denominada nacional y posteriormente constituyente, se plantearon cambios estructurales en el Congreso pero no tuvieron el efecto esperado ni bien terminada las buenas intenciones se cayeron como un castillo de naipes con la crisis de la dolarización de Yamil Maguad. Prácticamente la flamante constitución estuvo por los suelos hasta que fue rota nuevamente en enero del 2000 cuando indígenas y militares usurparon el poder legislativo y obligaron la salida de Maguad. Hoy vientos de cambios soplan sobre esta constitución se habla de derogatorias de mandato y de reelección presidencial se habla de despolitización de las entidades de control y de mayor representatividad en el Congreso será la solución a tantos problemas nacionales lo cierto es que un papel firmado no significa unidad nacional así lo dice la historia todos esperamos que la asamblea constituyente instalada el pasado jueves en monte cristi permita un cuerpo legal que sobre todo garantice su cumplimiento porque luego de haber analizado todas las constituciones del ecuador todas absolutamente todas han sido rotas no se han cumplido o se las han mal interpretado aprendamos de la historia recuerden esta es la memoria del ecuador historia viva olvidar sería un crimen hasta la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.